bienvenidos a todos a una nueva entrega de entrevistas en granaza el día de hoy tenemos a un futbolista que se cansó de hacer goles en la temporada pasada con la camiseta de guayacin city tuvo un paso por el viejo continente pasó también por el fútbol mexicano hoy está en nuestras instalaciones así que bienvenido el señor gonzalo masterani gonzalo bienvenido acá esta es tu casa muchas gracias por aceptar la invitación un gusto y muchas gracias por la invitación gonzalo primero comenzar a hablar de la temporada 2019 hiciste mucho gol en guayacin city te consolidad este como el goleador de este club como fue ese balance que hiciste al final de temporada para ti bueno la verdad que fue un balance positivo obviamente en un principio fue fue difícil costó adaptarse costó entrar en el equipo pero bueno a fin de año cuando cuando se hacen las cuentas en lo personal fue fue muy positivo a pesar de no haber cumplido con los objetivos grupales este fue creo que mi mejor mi mejor temporada en cuanto a cuota goleadora y y la verdad es que eso te llena de confianza cuánto o cuáles eran los objetivos grupales que tú te referías los objetivos grupales era entrar en una copa ya este la verdad es que el club nunca nunca entró en una copa internacional y bueno era la idea la idea primordial el objetivo principal para para darle historia a este club la pretemporada cómo va la pretemporada empiezan ya plantear también los objetivos para el 2020 sin duda sin duda que se empiezan a plantear se empieza a ver con con qué se cuenta como primero como grupo humano que creo que es fundamental que que el grupo esté unido que el grupo batalla para el mismo lado entonces este eso es lo que se está trabajando en cuanto a lo a lo humano y después en en lo deportivo que obviamente lo maneja el cuerpo técnico lo deportivo lo físico un poco lo mental también para para como como dije recién obviamente los objetivos es es llegar lo más alto posible quien te dice que no podemos campeonar haciendo todos iguales y que eso también te da entrar en una copa internacional cómo ves el equipo 2020 el plantel en comparación al del 2019 no creo que es un plantel un poco más chico un poco más joven este es más comprometido creo que todos mismos los chicos que llegaron nuevos se están adaptando muy rápido al grupo y muy rápido a la idea que tiene el entrenador de trabajo y de juego y bueno yo creo que eso es muy importante y suma mucho para para arrancar de buena manera Gonzalo el año pasado tenían quizás un jugador es que tenía un poco más experiencia por ejemplo mondaini cuánto les sirvió también a este club que porque para de lo que yo vengo viendo fútbol en el fútbol ecuatoriano esta temporada 2019 fue muy buena para guayacil city jugaron muy bien de hecho mucha gente le tenía esta medio recelo a guayacil city porque no tenía el nombre a la ciudad pero no tenía buenos resultados el año pasado le fue muy bien cómo fue también quizás esa esa complementación de los jugadores de experiencia que llegaron yo en lo personal considero que los jugadores de experiencia siempre siempre son importantes en el armado un plantel me imagino que cada directivo cada directivo de un club y entrenador debería ser lo primero mirar porque porque la experiencia te lleva a armar los planteles importantes los planteles buenos los planteles unidos que eso eso después te da los resultados como jugadores de experiencia han vivido las buenas y las malas y saben más o menos como como guiar a los más jóvenes por ejemplo en este caso como te dije recién un plantel muy joven hay muchos chicos que son sus primeras armas y tenemos jugadores como un montón para conseguir las cosas que queremos y cuál es el rol de gonzalo mastriani en este guayacil city porque igual también tú tienes una trayectoria bastante importante bueno me considero joven todavía no tan joven pero 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 me considero importante en el equipo creo que cada uno debería considerarse así juegue o no juegue tratar de aportar desde su punto este yo trato también de apoyar a los más chicos en lo que es dentro del campo y fuera del campo en tratar de ser aplicados en tratar de de que de que trabajen de que aprovechen las oportunidades porque es muy difícil hoy día hay mucha competencia mismo en un club o en otros clubes que que quieren por ejemplo haces un amistoso contra un equipo de de segunda o de la B y vienen a a mostrarse porque ellos quisieran estar en tu lugar entonces creo que que eso hay que remarcarlo y hay que hacer que uno se esfuerce día a día para para conseguir los objetivos y para poder mantenerse que es muy difícil gonzalo le cuesta muchas veces al futbolista extranjero venir acá a Ecuador y que y tener una buena primera temporada a veces les cuesta una o dos temporadas tener como que consolidación tú te pudiste agarrar de la delantera de Guayaquil City desde el primer partido hiciste goles cómo fue esa esa costumbre aquí al medio ecuatoriano bueno fue difícil ya lo he dicho muchas veces me costó un montón adaptarme la altura el calor de Guayaquil este pero bueno venía con una mentalidad en la que tenía que tenía que aprovechar esta oportunidad claro que recién uno trata después expresar a los más jóvenes lo que uno vivió yo tuve varias salidas del país y creo que casi todas fueron negativas en muchos aspectos no solo en lo deportivo este y creo que era mi momento tomé la decisión correcta viéndolo hoy día en venir a Guayaquil y y creo que pudo aportarle algo al equipo que que fue importante José lo cuéntanos un poco de tu historia en el fútbol porque tienes esa 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 historia de que pasas al Parma pero no juegas en el Parma sino que te ceden que sucedió también en el medio que también tuviste un problema con el club en el que estabas qué pasó bueno es una historia larga completa incompleja este siempre que la cuento trato de de no rememorar mucho porque porque no fue muy buena yo debuté los 18 años en Cerro me fue muy bien el primer año ya ya había despertado interés en el Parma que quería contratarme fui a Italia empecé a tramitar el tema de pasaporte y bueno en ese momento ya me querían comprar este pero bueno el club en el que estaba no aceptó la oferta este yo en ese momento tenía dos años de contrato no me ofrecieron renovarlo y bueno faltando seis meses ya había decidido firmar con Parma este en ese traje perdió oportunidades en la selección sub-20 este también sub-23 y y bueno nada obviamente que me fui no de la mejor manera fue un poco criticado y pero ya había tomado la decisión de de partir a a Italia partir a al sueño europeo que tenía un contrato de cinco años con 20 años este y bueno la verdad que llegué y me encontré una realidad que era muy muy difícil una realidad de un club que estaba a punto de quebrar que venía pasando todo ese momento malo que que iba a terminar sucediendo en el en la quiebra este bueno también en ese momento fui padre o sea pasaron muchas cosas en el medio que y hubo la necesidad de padre de tener que tener las cosas que necesitas para el tuyo exacto sí estaba en un lugar lejos solo con bueno con mi esposa y con mi hijo recién nacidos y lo que vendría a ser el sueño europeo una pesadilla una pesadilla sí porque no cobré nunca me daban a prestado en varios lugares no de los dos años que estuve cobré cuatro meses tres meses y bueno la gente que estaba atrás mío no me no me estaba apoyando de la mejor manera no me recomendaba de la mejor manera por así decir y bueno no estaba pasando bien no pasé bien y mismo lo digo y lo repito es todo ese momento que yo pasé me costó mucho dejarlo atrás salir adelante y pensar en el momento en el que uno estaba viviendo no porque o sea fue jodido con 20 años solo en otro lado del mundo te cedieron a qué club me cedieron primero a crotone de la serie b después me cedieron a nova górica de eslovenia ya primera eslovenia y después a holanense en portugal y ahí fue que el club dio quiebra y quedé libre ¿cuándo fue el momento en que tú le diste la vuelta a la página a este episodio? bueno la vuelta a la página creo que fue hace dos años atrás cuando firmé en Boston River fue como que estabilidad basta no dije basta o sea iba de lado a lado después buscando mi lugar cuando no jugaba me sentía muy mal me deprimía me estresaba no entendía por qué me pasaba a mí y bueno creo que después cuando agarré en Boston River empecé a tomar una regularidad empecé a dejar el pasado atrás un poco con ayuda de psicólogos con ayuda de mi familia ¿sí? sí sí sin duda y bueno fui como a reencaminar un poco mi carrera que bueno gracias a Dios creo que un poco la pude la pude levantar ¿qué fue lo más difícil de estar aquí en Guayaquil? de venir a Guayaquil acoplarte me invento el tráfico las distancias el calor los grillos ¿qué es lo peor que te ha tocado ir Guayaquil? los grillos me están atomizando ahora están terribles este no lo peor fue el cuando llegué fue el calor el adaptarse al al clima pesado todo el tiempo este el tránsito es algo normal el tránsito pesado ¿sabés qué? a las 7 de cada hora no podés moverte de tu casa no podés moverte mucho este pero sí yo creo que fue el calor o sea ya había vivido en Tampico en México que también era un clima bastante pesado bastante húmedo y bueno tampoco tenía tantos problemas y después creo que llevo una vida tranquila en casa con mi señora mis hijos y no no tengo no hago muchas cosas interesantes ¿qué te gusta hacer por ejemplo? normalmente con la familia en tus días libres ¿qué hace Gonzalo Mastriani? ¿qué le gusta hacer? soy muy casero me gusta mucho estar en mi casa con mis hijos ¿cuál es play? puedo ir a una piscina puedo ir a play con mi hijo claro este Netflix Netflix sí, obvio el leer también ¿sí? sí, sí ¿qué libro te es el último que te leíste por ejemplo? bueno el último que me leí fue el de el de la tragedia de los Andes una tragedia que lo que pasó con los uruguayos una película espectacular de eso sí bueno yo leí el libro y la verdad que el libro es muy bueno también este y bueno trato también de leer por ese lado deportes claro claro este y nada después de estar con mis hijos con mi esposa en casa salir a comer cosas tranquilos ¿cómo llegaste a White King City? ¿cómo te llegó la llamada? ¿cómo te dio la notificación? y si hablaste con alguien o algún colega de acá que te diga ¿cómo es el fútbol ecuatoriano? sí mira primero fue cuando terminé en Boston River el año ese que me había ido regularmente bien este bueno ahí ya quedaba libre y y me llama Johan Wilson me dice que 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 Paul me estaba siguiendo hace un par de años y que estaba interesado en mí este si me interesaba obviamente y le dije que sí aparte de eso tenía otras dos cosas ahí pero bueno me llamó Paul hablé con él me indicó la idea de trabajo de juego lo que pretendía de mí lo que conocía obviamente que después conocerse en persona claro no es lo mismo que un llamado telefónico de lo que uno ve con Guille de los Santos de Católica de Católica hablé con él a ver cómo era al medio creo que hablé solo con él hablé después con Martín Alaniz pero no tenía tanta relación como con el Quille de llegar acá Martín también estuvo en claro ahora te lo vas a encontrar en el film sí, sí lo vas a cruzar no hemos conversado con él anticipando ahí el choque no, no pasa que a ver está lleno hoy día está lleno de uruguayos y en Uruguay la verdad que nos conocemos todos entonces todos los partidos tenés con quién cruzarte con quién jugar así que eso está muy bueno por ejemplo te tocó alguna vez jugar contra Rodrigo Aguirre de Liga sí, claro con Aguirre hicimos el proceso de selecciones juntos perfecto bueno somos amigos nos juntamos de vez en cuando la verdad que le tengo mucho aprecio en Lero y sí si nos cruzábamos después en la cancha por ejemplo el primer partido que jugamos acá que le ganamos nosotros él entró en el segundo tiempo y y bueno cuando entró Aguirre la piña en la costilla no te creemos así de uno y dice ¿qué hace Léo? no, para que no rompa los huevos de uno me va a matar pero buena gente y ahí te pregunto ¿qué sientes tú como uruguayo de que mucha gente está viniendo acá al fútbol ecuatoriano? bueno la verdad que es bueno este es un fútbol atractivo es un fútbol que tiene equipos muy importantes y que creo que que están haciendo cosas muy buenas internacionalmente tanto como como también le fue la selección la sub-20 entonces siempre es bueno que que el fútbol crezca que que el fútbol ecuatoriano yo creo que haga un crecimiento que hoy salió lo de la liga pro que están entre las 14 más importantes está bueno porque también ayuda a a visualizarse uno mismo a visualizar el club en el que trabaja Gonzalo tengo que preguntar esto acá ¿no tuviste propuestas para irte a otro equipo? sinceramente yo que sepa no en este momento ¿nadie te tocó la parte de fútbol ecuatoriano? no a mí personalmente no me llamaron si llamaron a mi representante capaz que no me dijo o agente del club no se me dijo nada ¿y qué piensas igual ser el goleador de Guayaquil City? o sea ¿cómo te viene a ti y te reconforta eso como profesional? sí sin duda sin duda sin duda que sí porque es el trabajo de uno el delantero depende de los goles claro y bueno cuando se dan los goles se disfruta se disfruta un montón no es fácil no es fácil hacer tantos goles y que te vean como la cara de goleadora del equipo o sea es una responsabilidad importante también porque el fútbol se gana con goles por supuesto entonces se depende un poco o sea tenés una responsabilidad linda en el equipo Gonzalo el defensa ¿qué más problemas tuviste? ¿qué más problemas tuve? que no te dejaba libre que no encontrabas el espacio el Guille como te dije de los santos que me conocía desde chico o sea hicimos las juveniles juntos y y me conoce muy bien sabe mis movimientos y entonces andaba siempre encima y y también alguna que otra siempre siempre nos dábamos entonces con él siempre tuve mis duelos mis duelos particulares ¿qué es lo peor que has escuchado en una cancha del fútbol ecuatoriano? ya sea un insulto o un grito ¿qué es lo peor que tú has escuchado que dijiste esto es nuevo para mí nunca lo había escuchado? no realmente no o sea ya ya me habían informado antes de todo lo que significaban las palabras las malas palabras y no no hubo algo que diga pa me sorprende un montón uno se acostumbra dentro de la cancha también ¿no? a veces pasan cosas que no se entera nadie que no está bueno repetirlo por afuera claro Gonzalo te pregunto también esto de acá estuviste también en la selección sub-20 Uruguay hay una anécdota con Luis Suárez ahí cuéntanos esa anécdota por favor cuéntanos esa anécdota bueno nada estábamos entrenando la sub-20 y bueno la mayor tenía doble fecha eliminatorias en la primera Suárez estaba suspendido no podía jugar entonces entrenó con nosotros bueno hicimos fútbol me fue muy bien la verdad hice dos goles con dos pases de él pero bueno la anécdota viene después en ese momento mi esposa estaba embarazada y bueno yo ese mismo día tenía la primera ecografía ¿no? y bueno nada me había pedido permiso al entrenador para salir porque también estábamos concentrados y bueno cuando voy saliendo del complejo me llegó un mensaje de mi esposa que ya estaba llegando y me detuve un segundo mirar a mirar el teléfono y en el complejo había un puentecito y bueno iba se ve que el auto siguió en movimiento y cuando miré estaba estaba inclinado ya cayendo no miren el celular con este muy grande definitivamente muy mala idea estaba cayendo contra del puente claro y bueno Luis estabas justo saliendo en ese momento de complejo y obviamente tu carro ahí varada se tentó ¿qué haces boludo? cosa que no realmente no pasan pero bueno en ese momento me pasó por estar distraído y bueno una macana con suerte igual porque no pasó nada hoy es muy gracioso ¿cómo estás? no en ese momento la verdad estaba como loco estaba ansioso por el tema de mi hijo imagínate que agarré dejé el auto ahí y llamé a la grúa que lo sacara y le pedí a un compañero que me llevara a ver la ecografía no estaba muy consciente de lo que había hecho Gonzalo hubo crisis en Guayaquil City económica porque me acuerdo que Cangá salió a hablar que no les pagaban algo eso se solucionó ya sí sí ya está todo solucionado ya no hay ningún problema se pagaron todos los saldos sí sí ¿cómo es la relación con Paul Gavilanes? bien bueno es un entrenador que que trabaja mucho que quiere lo mejor de sus jugadores y que también da lugar a a los jugadores más de experiencia a poder conversar a poder a poder tratar y la verdad que en ese sentido muy bien ¿cuál vendría a ser la pata de Gonzalo Mastrani en Guayaquil City? el gran amigo ¿cómo la pata? pata le decimos como el gran amigo el compañero el compañero bueno la verdad con Mike generó una una muy buena relación coincidimos también de que de que los dos tenemos familia hijos chicos y bueno siempre salíamos a comer o a tomar unos mates juntos entonces fue con el que generé la mayor relación ¿también juegabas play con él? no lo dejamos los niños que juegan en ese momento lo dejamos los niños ¿con quién juegas play de Guayaquil City o no? ¿no has jugado con nadie? no jugábamos un par de veces en las concentraciones con Viteri con Gastón Díaz cuando estaba venía a jugar Luca también Luca Sosa pero después lo dejábamos el play lo dejamos ¿cómo ves este 2020 para Gonzalo Mastriani? bueno ahí el tema de los objetivos ¿no? la verdad es que me gusta pensar en grande y soñar en grande el torneo no arrancó así que estamos todos iguales de condiciones y la verdad espero primeramente que en lo grupal sea un gran año sea un gran año porque porque creo que lo merecemos porque venimos trabajando muy bien ya se ha notado una buena imagen con respecto a lo que a lo que jugamos y a lo que queremos mostrar dentro del campo y bueno en lo personal seguir creciendo seguir convirtiendo goles la verdad me encantaría seguir cuidando el torneo me encantaría conseguir cosas importantes y poder ayudar al club Gonzalo ¿cuál fue el partido que más disfrutaste en el fútbol ecuatoriano en esta temporada? no me digas el de Muchurruna cuatro goles no hay otra otra respuesta que se asemeje o sea Muchurruna sin duda sin duda fue mi primera primera vez que hacía cuatro goles y la verdad que había sido un partido que se nos complicó en una parte que nos llegaron a empatar y bueno faltando cinco minutos creo que también haciendo los últimos dos goles fue una locura para mi fue una locura o sea en el momento lo vi como algo normal como algo que que tenía que suceder iba a suceder pero pero no es algo normal hacer cuatro goles en un partido muy difícil y bueno lo disfruté un montón el partido que más se te complicó que dijiste no voy ni para ni acá ni para acá te repito con Muchurruna o sea tienes toda esa diversidad de ese partido claro el primer torneo fue en la cancha de ellos fue el partido que más sufrió en mi vida el de Chaleche claro sí realmente no no sentía las piernas no me podía mover no me entraba aire fue un partido imposible imposible tuve un par de ocasiones y creo que la mandé a las nubes fue terrible y bueno yo creo que el segundo partido fue como una venganza necesito contra este equipo va a ser algo algo diferente y bueno se dieron los cuatro goles pero ese partido en el Chaleche fue muy lindo el estadio que más te ha asombrado la con hinchada el contexto el escenario que tú has llegado me invento Monumental Capuel o Casalana que son los estadios un poco más más llenos del fútbol ecuatoriano ¿cuál te ha impactado más? bueno por por lindo por cómo está el Monumental y el Capuel son muy lindos estadios los dos la verdad que son tienen una gran arquitectura por así decir y bueno en el contra Barcelona no pude jugar de visita no jugué ese partido pero estaba muy lindo porque tenía un buen marco y con MLE la verdad que lo disfruté un montón porque jugué porque pude convertir aunque me fui re caliente pero lo disfruté bastante hace minutos lo disfruté mucho ¿cómo fue eso? porque van ganando con gol tuyo haces un gol y la gente se vuelve loca en el campo yo me acuerdo que estaba seguido en el estadio pasa eso pero arregló seguido y se va expulsado este chico Jiménez ¿cómo lo vivieron ustedes eso ahí en el camino? no fue fue duro fue duro porque estábamos estábamos jugándonos con ellos una oportunidad de entrar entre los ocho estábamos a tres puntos o sea que ganando ese partido los alcanzábamos y y se había dado un partido normal parejo yo creo que hice el gol a los 70 casi o sea era aguantar claro y era un MLE que venía no venía muy bien no venía muy bien y y bueno eso se siente y se nota ¿no? entonces nada después a los dos minutos se expulsan a Jiménez a los dos minutos que lo expulsan me sacan y la verdad que terminé terminé muy molesto muy enojado pero bueno son cosas de fútbol y lastimosamente terminamos poniendo el partido ¿qué le tocó ser a tu mujer para que se te vaya todo eso? me imagino que a la casa llegaste hecho pero un dragón pues mi mujer creo que estaba más enojada que yo te puedo decir no es que claro es difícil era un partido importante un partido lindo de jugarlo y y tenerlo ahí y perderlo por nada en la hora por una inocentada es jodido pero bueno son cosas del fútbol yo creo que a Jiménez le habrá quedado como experiencia para poder crecer para poder saber que hay que ser un poquito más inteligente en esa situación ¿tú tuviste alguna de esas fallas como futbolista? ¿has pasado en algunos lugares? no ¿vos sabés que no no tengo ninguna expulsión en mi carrera ¿nunca? nunca nunca me molestaría salir expulsado y y tener que correr toda la semana imagínate no gracias a Dios no me han expulsado nunca y nunca se me ha saltado la cadena de tal forma creo que soy bastante tranquilo ¿te controlas mucho? me controlo o sea tienes ahí tengo arranque pero me trato de controlar ¿u guardas bastante la garra charrú entonces? si si la guardo si la guardo Gonzalo vamos a pasar ahora a las preguntas de la gente que nos está sintonizando acá por Facebook Live vamos a empezar a ver que le quieren preguntar al goleador de Guayaquil City acá tenemos a Roberto Roberto Tubay dice ¿cuál fue el gol que más disfrutaste en esta temporada? en esta temporada eh a ver el cuarto mucho grundo el cuarto mucho grundo el que más te gustó hice un póker o sea fue fue una cosa muy linda de disfrutar o sea el de Melec también lo disfruté hasta dos minutos después porque también hice un gol ahí en el capo y él está bueno creo que esos dos fueron los mejores acá también preguntan ¿cuál fue el jugador que más te ha llamado la atención? ¿qué más me llamó la atención? en el fútbol ecuatoriano ya sea extranjero o sea local la tuca la tuca la tuca por cómo está de grueso ¿te tocó chocar alguna vez con él? no me gustaba ver la batalla que tenía con Segundo Castillo esa era una batalla muy linda de ver tan enorme te toca a veces chocar con Segundo imagino sí con Segundo sí es muy fuerte todavía tiene ¿no? todavía tiene con qué acá también pregunta bueno para agarrar la última pregunta Gonzalo y dejarte el libro porque sé que también tiene muchas cosas que hacer el único la única meta que tienes para este 2020 con Guayaquil City ¿cuál sería? si tenés que coger una si tengo que coger una salir campeón salir campeón sí sería algo que brillante algo espectacular conseguir un torneo más con el club que no tiene ningún torneo sería algo espectacular Gonzalo te agradezco hartísimo mi hermano muchísimas gracias por venir acá esta es tu casa y espero que este 2020 haga más pokers haga más más tricks que no la tiene pero pensé que habías hecho un trick y más más dobletas así que te deseo lo mejor muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación y fue un gusto perfecto muchísimas gracias y bueno nos encontraremos previamente en otra entrega acá en entrevistas con Granasa muchísimas gracias 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 por ver el video.